Creo que un centenario permite y debe permitirnos no solamente el recuerdo de quienes generaron este hecho que ha trascendido largamente Alcorta, largamente la provincia de Santa Fe, y que hoy a 100 años recordamos. Recordar primero con un alto valor el esfuerzo que se hacía en aquellos momentos y cómo se trabajaba. En nuestra provincia de Santa Fe, cómo se iba generando arraigo, cómo se iba generando producción en una provincia que iba incorporándose paso a paso con muchos inmigrantes a una etapa de desarrollo. La historia de muchos inmigrantes es la que marcó esa región y la provincia de Santa Fe. Cuando ellos realizaban la gesta gringa, difícilmente hablaban de lo que hacían, difícilmente hablaban de lo que deseaban. Algunas veces hablaban de lo que querían dejarle a sus hijos. Y eso fue lo que afirmó la presencia de ellos y la lucha de ellos. Yo creo que aquí han dejado una impronta muy fuerte en defensa de sus intereses, de sus derechos, del honor y del orgullo de ser chacarero, de poder transmitirle a sus hijos, aún en pequeñas explotaciones, que estaban en condiciones de trabajarla y de producir y de amar a la tierra. Yo creo que esas condiciones son las que hoy nos tienen que llevar a todos a recordar en marco de fiesta, como decía Vicente. La repercusión de los 100 años del grito de Alcorta, creo que su valor, su coraje, la decisión que dije hoy, que nos han hecho hombres y mujeres con tanta fuerza, no podemos conmemorarlos así muy aisladamente, o algunos y otros no. Hemos sido muchos actores y los actores fundamentales es el pueblo y la región, como así también la provincia que luego se extendió este grito para en todas las provincias y todo el país entero. Celebrar que ese germen que ha quedado allí de lucha, de protagonismo, de búsqueda de un esquema cooperativo, de unir a los más pequeños, de defender a los más pequeños, no solamente subsiste, sino que ha generado un crecimiento importante. Pero también esa batalla sigue, porque cambian los contextos, pero la necesidad de seguir peleando al pequeño, de seguir organizándose, sin duda que sigue vigente. Por lo cual, creo que allí analizará, se planteó aquí, cuáles son algunas de las necesidades que habrá que adecuar a las leyes de arrendamiento, a las leyes que permitan el asociativismo y que permitan el impulso a los pequeños y medianos productores. Creo que eso sigue vigente y ese espíritu de unión para crecer, ese espíritu de lucha gremial, de defensa de los intereses, pero también de afirmarse en la comunidad de que los hijos sigan viviendo allí, y de que cada una de sus comunidades pueda ir generando mejores condiciones de vida para el arraigo de la familia rural. Creo que son los compromisos inalterables que hay que tener con este sector.